¿Cuáles son los atractivos, ese magnetismo que tiene Puerto Vallarta para atraer colombianos y hacer un destino ineludible? ¿Unas vacaciones o en otro tipo de eventos especiales? Sin duda alguna es que quien nos visita vive esa esencia de México, es un pueblo típico mexicano a la orilla del mar con calles empedradas, que tiene un malecón con muchas esculturas para tomar fotos con las puestas de sol y es el punto de encuentro entre locales y turistas para celebrar México y hablo de sus tradiciones. Es el día de los muertos, tuvimos el año pasado el récord de la catrina más alta del mundo, el día del charro, hay un desfile. Así que hay muchas festividades a lo largo del año que permite que el visitante y el local celebre México a través de sus festivales, sus colores, sus texturas. Y sin olvidar que también es una ciudad con una vibra muy cosmopolita, Puerto Vallarta no es solo para visitarlo sino también para vivir. Tenemos una fuerte población de expatriados, tanto norteamericanos como de Sudamérica y de otras partes del mundo, porque es un lugar muy bonito que conserva esas tradiciones de México. Vivimos en ese fervor guadalupano, el aeropuerto está dentro de la ciudad, más de 2.000 restaurantes para todo tipo de presupuestos, más de 50 diferentes cocinas, más de 50 actividades a la del libre, pueden ver las ballenas ahora, en verano tortugas, tenemos el puente colgante más largo del mundo para racers, la playa más pequeña de México, el cuarto jardín botánico más importante de Norteamérica, pueden nadar con delfines en libertad o con caballos. Ahora sí que el colombiano va a encontrar lo que le gusta mucho, México, sus tradiciones, playa, gastronomía, mucho picante, rumba, sin duda alguna porque al colombiano le gusta la rumba, entonces la gran ventaja es que en Puerto Vallarta nuestro malecón se encuentra toda la vida nocturna, así que van a perder la noción del tiempo y cuando menos lo esperan. Ya van a estar frente a la iglesia de rodillos, rodillas muy borrachos de todo el tequila y la raicilla que tomaron esa noche en toda esta amplia oferta de vida nocturna que tenemos en la ciudad. Hay una parte fundamental y tú ya la nombraste que es la gastronomía. México se conoce a Nidia Núria por esa rica gastronomía que le ha compartido prácticamente a Norteamérica. En el caso específico de Puerto Vallarta, ¿cuál es la oferta? ¿Cuál es ese valor agregado que le ofrecen a los turistas desde la gastronomía? Si no alguna, la frescura de sus productos del mar, es muy típico el pescado zarandeado, que lleva un adobo especial y es de la región. El ceviche estilo Vallarta, que es un ceviche molido de pescado blanco, lleva zanahoria rallada y pico de gallos, que es el jitomate, cebolla y cilantro, la cuala, que es un dulce hecho de coco de aceite, el pescado embarazado, venden muchas varas pinchos, como dicen acá, de pescado, y no es que esté embarazado, sino es en vara, asado, es un juego de palabras. Camarones, sin duda alguna, bueno, el tequila todo el mundo lo conoce, es de Jalisco, pero hay otro destilado que se llama la raicilla y que se hace un agave verde, se llama la lechuguilla. Entonces, sin duda alguna, pues bueno, es comer mucho marisco y disfrutarlo con una muy buena raicilla. Y adicional, pues ofrecemos una amplia oferta gastronómica internacional, son más de 50 cocinas y también muchos restaurantes de mariscos, así que, pues les va a faltar tiempo para degustarla. Tenemos cuatro eventos gastronómicos muy importantes. Ahora en marzo, el Vinoma Fest, que se muestra todos los vinos mexicanos que se producen, con un maridaje de mariscos. En mayo tenemos el Restaurant Week, que por un menú fijo y precios muy competitivos pueden comer los mejores restaurantes de la ciudad, que suma más de 2.000. Tenemos en octubre el Vallarta, la Lleriga Astronómica, que bajo un mismo techo tenemos el mayor número de chefs estrella Michelin en Latinoamérica, haciendo talleres, catas muy íntimas. Y finalmente, en noviembre tenemos el Festival Gourmet Internacional, donde alrededor de 50 restaurantes se invitan chefs de todas partes del mundo y comparten lo más nuevo de la gastronomía. Así que, como escuchan, bueno, hay muchas excusas por qué saborear Puerto Vallarta. La gastronomía, sin duda, es súper amplia, pero aparte de los viajes de descanso y de placer, por ejemplo, de alguna manera, hay una parte fundamental que es el turismo de aventura, de deportes extremos, de cosas diferentes. En este caso en particular, ¿qué ofrece Puerto Vallarta? Pues son más de 50 actividades, desde aventarse un avión, parapente, hacer una tirolesa, sentirse Superman y atravesar nuestros cañones. Pueden ser también el tema de ecoturismo, que hay varias opciones. Entonces, pues bueno, son más de 50 actividades que se pueden hacer al aire libre, inclusive hasta un taco tour o andar en bicicleta e ir a bares y a taquerías. Así que, dependiendo de lo que esté buscando el visitante, puede encontrar una amplia oferta. Perfecto. Ya para cerrar y agradecerte el espacio del tiempo, ¿tres actividades que tú ya recomendarías a la gente que cuando van a Puerto Vallarta sí o sí tienen que realizar en la ciudad? Si no hay alguna, pues bueno, recorrer el malecón para disfrutar de lo que es México, lo que es Puerto Vallarta. Siempre hay muchas actividades alrededor. Visitar la iglesia de Guadalupe, que es la única iglesia con una torre y que tiene una corona representando la corona de la Virgen de Guadalupe. Sé que el perbol guadalupano es muy afín acá en Colombia. Es el alma de la ciudad y lugar de fiesta, el malecón uno. Número dos sería hacer caminatas, senderismo al sur de Puerto Vallarta para ir a la playa más pequeña de México, que se llama Colomitos. Y al terminar esa caminata, pues bueno, visitar alguno de los múltiples club de playas que tenemos en esa zona. Y el tercero sería, si no hubo alguna, cruzar este puente, el Jorullo Bridge, que es el puente más largo del mundo para racers o cuatrimotos. Y bueno, las fotos que se toman ahí son espectaculares. Entonces, pues bueno, con eso ya agregamos un poquito de sabor y adrenalina a su visita a Puerto Vallarta. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Si le quieres compartir a la gente, por favor, redes sociales, páginas donde la gente puede conocer un poco más de la oferta, la oferta de Puerto Vallarta, para que se vayan empapando y se animen a visitar. Claro, en nuestro sitio visita puertoballarta.com.mx, pueden encontrar toda la oferta de eventos que tenemos, gastronómicos, deportivos, culturales. Y en las redes sociales, pues para ver esos lugares íntimos que comparten los turistas, en Facebook y en Twitter estamos arroba puertoballarta. Y en Instagram, arroba visitpuertoballarta. Perfecto, muchísimas gracias Luis y bienvenido a Sirta Turismo 20. Muchas gracias.